Yo no te digo que eso sea la causa de todo, pero no es ningún avance esto, esto es patrón. El tamal también patrón. El cambio ha sido radical. En 2020 hemos cambiado el proveedor de componentes, también las ruedas. Y luego sobre todo el gran cambio también que este año hemos cambiado todo a disco. Lo que más ha afectado este año es la adaptación de los ciclistas a los nuevos desarrollos. Los desarrollos, la cadena, la transmisión, ha sido lo que más o menos estábamos. Ha habido un cambio y todo cambio ha estado en periodo de adaptación. Es mi responsabilidad, por lo cual es normal que vengan a mí a pedir explicaciones. ¿Mi rueda? No, 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 no. Nuestra bici no estaba hecha para el disco, sino que la adaptaron, por lo cual, claro, no es tan competitiva como el resto de la bici. Cuando llevas durante 15 años de personalismo trabajando con el mismo material y te cambian todo, es como... Creo que sí que hay un factor psicológico, ¿no? Que si tú crees que tu bici es un 1% más detrás que la del oponente, pues es 1%. Gracias.